¡Vamos ahí! venga venga pachi, ahí vamos, ahí estos los veo si sube esto ya lo sube esto ese lo voy a ir de estreno, míralo ahí yo se lo he quitado yo se lo he puesto para, para, para para que acá tenga que haber caído todavía que pasa pachi que pasa pachi pachi pa para que pasa pachi vamos lobo pero es que esto también hay que ponérsela no no pero mañana lobo ponle el turbo hostia y sube eso es por las ruedas que llevas, que no agarra si te has venido con el casco sin brida claro si es que ya calienta aquí ya calienta esta malito aquí se coge técnica Pedro el único musculado de pati no? eh? por los otros? por lo que tú quieras si 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 has visto? es un bajador m si no no vamos a bañar ni nada ya ya Sí, sí, tenemos el teléfono. me cago en la leche de las piedras que levantan has visto lo que ha hecho pedro? va tirándome piedras, pero los de esos si, si mira otra 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 qué bonito vamos Juan Luis venga a los vicos, vamos ya va cuidado Pachi el maestro Serrano следa ¡Atajo, atajo! No, no, es para allá, es para abajo, es para abajo. Un poquito más, sí, sí. Ahí lo tienes. ¿Están tapados? No, 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 no. ¿Eh? Sí. Para, 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 para. Sí, pasa bien. Como no viene todo el mundo, lo hemos respetado. Vamos a ver el desprendimiento, no sé si lo podéis ver. Y este es el Rufo, este no es el desprendimiento del Rufo. El desprendido. Y Pedro, y Luis, y el Lobo. Pues yo te veo... Dios, qué máquina. Yo te veo muy inseguro. Yo te estoy haciendo la suspensión. ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? Estamos testeando las suspensiones. Ramoncín. Aquellos por el atajo. Ah, este ellos. A ver, que toma. Y hoy donde le pongo la rueda a los camiones, le voy a decir que le hagan una rayita aquí más. Exactamente, que te marque un poco más. Así, eso sí lo puedes hacer. Venga, Pachi, vamos. Luis, ¿cómo va esa máquina por aquí? ¿Quién llevo detrás? ¿Eh? ¿Vas tú detrás? ¿Quieres pasar? ¿Están cuascados? ¿No? ¿Están cuascados? Bueno, a ver si la próxima vez que vengamos a limpiar esto de piedras, ¿vale? Vamos, vamos, que se vea la playa. Vamos, chavales, vamos bajando a la cala de salitrona. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¿Cómo? Sí, vamos, chavales. ¡Suscríbete! ¡Pasa por la derecha! ¿Llevo aire atrás Pedro? Sí Ya me ha dado otra otra ¿Otro llantazo atrás? ¿Y eso que llevo aire? el río que llevo aire bastante por aquí Pedro no ¡Suscríbete! 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 Sí, alguna vez, pero el suyo es el otro. El suyo es el ceniza. También viene aquí, pero menos. El suyo es el ceniza. El pijo, el ceniza y el Rordán. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Enero no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta de aquí. La que nos bañamos nosotros en la cala salitrona. ¿Y la otra que estaba hablando antes? Aquí ya la bolete. Ah, la bolete. ¡Suscríbete! 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 ¡Nadan salitrona! ¡Ahí va, chavales! Un poco sucia de las mareas, esta es la morquería de otro sitio. Un poco sucia. No vamos a bañarlo. Pedro, te has tirado el bikini. Para bañarlo. Tiene que estar agua calentísima. ¡Antonio! El castillo ahí al frente. Por ahí, por ahí, por ahí, salva. Estás perdido. Sí, sí, tírale, tírale, que sale arriba. Que sí, que sí, tira. Trabajo. ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Cuidado los arbustos de la izquierda! ¿Qué te ha pasado, Ramón? ¿Qué te ha pasado? ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡El túnel! ¡Tenés las luces! Un momento que se pierde esto, ¿eh? ¡Curva a la izquierda! ¡Curva a la izquierda! ¡El tren de la bruja! ¡Curva a la izquierda! ¡Curva a la izquierda! ¡Curva a la izquierda! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Curva a la izquierda! Sí, ya no hay más salida. ¿Quién está con Pedro? ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Venga, Ramón! ¡Venga, Ramón! ¡Venga, Ramón! ¡Venga, Ramón! ¡Y Pedrete! ¡Venga, como ven! ¡Pum, pum! ¡Y salvadores! ¡Salvadores! vamos a poner encima la mía y el lobo, aquí está el lobo, la guarida venga Luis vamos mira Pachi vamos ahí, vamos ahí, está allá en lo alto ahora tiene más vista porque esta es más corta para este lado cuando vamos por abajo es más largo y se pierde más la luz no, 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 no ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! ¡Andandini! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias en cualquier sitio! ¡Gracias por el lado! ¡Gracias! ¡Gracias por ver quién se va a dejar el coche ahí! coche de culo funcionar buenos días si ya tienen que dejarlo barato no 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 nosotros y y y y al lado, he visto que le daba he visto que le daba oh perico 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 ii voy a saltar por encima la roca he visto que había mucho mucho mucha altura vamos Pedro ¡Ah! Ya, no puede dejar que se vaya, si no, no la para, ¿eh? Tienes que llevarla al sujeto. Es que parece que no hay del nivel, pero sí hay. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí se pone un poco delicado ¡Más grato Matera! ¡Qué bonito es el mar Mediterráneo! la costa de Mazarró y la Zoía ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Suscríbete! ¿Cómo arrastra la garbanzo? Este es difícil ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! ¡No calo! ¡Es que no calo! ¡No voy calado! ¡No voy calado! ¡Llevo este pie suelto! ¡Claro! ¡No, no! ¡Ahora! ¡Hasta ahora! ¡Claro! ¡Yo no puedo ir así! ¡Aquí hay otro trozo delicado! ¡Otra otra otra otra! ¡Más de que la parió! ¡Se da cuenta la hostia! ¡Hacho! ¡Pero por qué no lo veo ahora! ¡Rufo! ¡Pero por qué te has puesto detrás mío! ¡Oh! ¡Macho! ¡Qué malamente! A ver cómo se mueve la fan la airfla ¡Cuidado con las ramas, ruso! ¡Qué bien! ¡Mire! ¡Mira qué foto! ¡Gracias a macro! es bueno ¡Ey! ¡Andandini! ¡Andandini! ¡Antonio! 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 ¡Esta! ¡Esta!